Son las notinas de Tina, un resumen de lo que acontece en los canales de esta plataforma Suscríbete y dale like Tina es quien domina notas mágicas de YouTube Ella siempre viene con actitud Son las notinas de Tina, un resumen de lo que acontece en esta plataforma Suscríbete y dale like Oigan, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes maravilloso con un sol esplendoroso Les deseo una maravillosa, maravillosa semana Porque estoy en condiciones de decirles muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Vámonos con una reacción digital que en esta ocasión corresponde Nada más y nada menos, como dice Toñito, a las notinas de Tina Y voy a comenzar con lo menos importante, pero lo más divertido, pero lo más agradable Número uno, la lomera Por supuesto que sí, lomera en el piso, noqueada Pero no por una crítica Pero no por un grupo de personas que hacen controversia opuesta a lo que tú quieres promover en la plataforma No, 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 señora, usted está noqueada por sus mentiras, por su mala cabeza, por su sentirse demasiado grande y fuerte para seguir manipulando Eso le pasa a los narcisistas Creen que ellos son lo máximo, siempre se exponen como ricos, poderosos Ay, todo lo que yo hago, ¿cómo me va bien? Y mira, mira, este ejemplo que esta mujer está exponiendo es lo claro que nadie debe hacer Lo claro que nadie debe practicar en su vida porque las consecuencias las están viendo ustedes en vivo y en directo A través no solo del contenido de porquería que hace, sino de los resultados que está teniendo A la hora que yo hago una publicación en mi comunidad, habían pasado 19 horas 19 horas de que ella publicó su más reciente video titulado Sri Lanka 16 Donde aseguró anteriormente que era algo espectacular Bueno, unas vistas, unas imágenes nunca antes observadas por el ojo humano tan normal y corriente que tenemos nosotros Y pues mira, ni con los elefantitos que son una ternura, que son unas cositas bebés que uno se enternece Ni siquiera con eso lograste conmover a la gente, llamar la atención de la gente Ya no lo mera, sobre todo porque el nano todo el tiempo estuvo presente en el video Porque todo mundo se dio cuenta, porque ya no sirves Nana, ya no sirves la verdad Te lo vengo diciendo desde hace meses cuando empezamos a ver la controversia Retírate, tu contenido en México, pésimo Si estando en México no podías documentar lo que pasaba Lo que estaban viendo tus ojos, la cultura mexicana, la historia mexicana, la tradición mexicana ¿Qué te puedes esperar de Sri Lanka? No porque hayas vivido en la India donde tampoco hiciste nada realmente digno Quiere decir que lo vas a hacer ahora muy bien en Sri Lanka No, pues todo ha sido un fracaso, un fiasco Las vistas en el piso a mí me dan mucho gusto Porque para que veas que cuando tú te empoderas haciendo esos directos Como seguramente te vas a atrever a hacer uno hoy, ¿verdad? Este, diciendo que tú, que tus procesos legales, que tus niños que me pegaban, me maltrataban, me abusaban Ya eso no funciona, Ren Yo te puedo jurar que no me gusta hacerlo Pero lo juro por el osito bimbo o por los bimbuñuelos bimbo Mejor dicho, ¿verdad? Más rico De que ni siquiera una ONG seria en forma te va a seguir a ti Ni te va a dar el apoyo, ni te va a dejar que participes Porque sería para ellos desacreditarse Sería para ellos caer en una situación nefasta que a lo mejor nunca han tenido Así que por lo tanto, ladrona, sinvergüenza Cínica, descarada, violentadora Acosadora, abusadora Abandonadora de tus hijos Y todo lo que se le pueda sumar De lo peor que hay en este mundo en comportamiento humano Tú lo tienes y estás en el piso Y para que te levantes vas a tener que hacer algo muy extraordinario Y eso de que estás grave, enferma, delicada Como dice el gargajo dominicano, el gusano dominicano Que estás muy mal Eso de que mi papito, mi abuelita Eso ya no funciona nada Nada Te salvaría que saliera el nano Pero no lo expones porque es un drogadicto Adicto, vicioso, mala imagen Que con verlo uno sabe en lo que andas metida Y no te conviene Tienes un reto A ver si es cierto que eres tan fregona Y te sigues creyendo lo que te dicen esas mujeres De, ay, qué hermosos videos Ay, gracias a ti puedo conocer el mundo A ver si te lo sigues creyendo Porque todo es mentira Tu propia comunidad te abandona Tu propia comunidad te da la espalda ¿Algo más que agregar? No Paso a la siguiente notina de Tina Que en esta ocasión me voy a referir al gargajo dominicano Asqueroso, vicioso, vividor, mentirosa ¿Dónde está tu canal? Hoy se le acaba la monetización Gente, está esta página que se llama Social Blade Vayan ustedes por favor, búsquenla E introduzcan el nombre del canal de esta basura Para que ustedes vean Si realmente el canal tiene alguna sanción Está desmonetizado O está pasando alguna situación No conveniente para ella Vayan y sáquense de la duda Como todo mundo lo ha dicho YouTube te paga cuando tú llegas a cierta cantidad Y te hace esa credora que te manden tu dinerito Por ejemplo, en el caso de Albita y mío Hasta que no teníamos los 100 euros o los 100 dólares Quería decir que ya podíamos cobrar Y eso te puede llevar mucho tiempo Si eres un canal chiquito Que tenemos pocas vistas Te puede llevar dos, tres meses En lo que puedes juntar a lo mejor 200 euros, 200 dólares Y tú ya decides cobrar tu dinerito ¿Verdad? Pero hay que ser muy inteligentes No te sacas todo Dejas por lo menos unos 100 dolaritos de base Para poder estar cobrando Lo digo, es lógica elemental Pero como hay gente tan muerta de hambre Pues lo saca todo, ¿no? Como el gargajo dominicano Y aquí te voy a decir algo gargajo Yo no me he querido meter contigo de lleno Pero tú sabes que si lo hago Te voy a dejar peor que a la lomera Bueno, de hecho Yo ya no tuve que meter las manos ahí Por inercia Tú y todos los canales que estén Rodeando a esta tipa Se van a ir peor Y a pique Si soñaban con tener vistas Que el canal creciera Ganar dinero Ya no, mis amores Les tengo esa mala noticia Gargajo Tú no andes amenazando acá a la gente Ay, porque hablaron de Yali Porque hablaron de no sé quién Y porque hablaron de Luciana El mismo derecho que tienen Esas perras de dos patas Para estarnos criticando Hablar mal de nosotros Comentar en los chats mal de nosotros Lo tenemos también de este lado Y ni tú ni nadie impone aquí reglas Tú no eres nadie Si ni siquiera sabes Qué le vas a dar de tragar a tu madre mañana Si ni siquiera sabes Cómo vas a pagar el celular Ay, con lo que cuesta el celular Oye, entonces quiere decir Que es hora de ponerse a chingarle Ponte a trabajar, cabrona Más de 40 años Casi 50 Y todavía andas llorando Porque no puedes pagar el celular Imagínate que no existiera YouTube ¿En dónde estarían tú y tu mamá? Tu mamá tiene su pensión Aunque tú se la quitas Para comprarte el vicio Pero, ¿dónde estaría? Peor que paupérrimos No, hombre A lo mejor ya les hubieran embargado Hasta la casa De verdad Bájale de bolas Tú aquí no eres nadie Para amenazar Ni para anunciar persecuciones públicas Porque eso se llama Hostigamiento, acoso Y se llama Incitación al odio Porque todo lo que has hecho Todo este tiempo En una supuesta defensa De una guerra que no existe Hacia la lomera Ha sido incitar al odio Promover que otras personas Que están igual O peor que tú De dementes Se hagan páginas Para atacar Para difamar Y para agredir Y lo peor del caso Es que tú te vas Contra las suscriptoras Que son las personas Más importantes ¿Y por qué te lo digo? Tú lo estás viviendo En carne propia Sin suscriptoras Que te den vista Tu canal está en el piso Así que le bajas Dejas de amenazar gente Porque si no Se te va a venir La voladora Y lo mío No lo tomes Como amenaza Tómate como un anuncio De mi próximo contenido Porque lo voy a hacer Y como lo sé hacer Ahora he estado Muy tranquilita La gente piensa Que yo soy Así, ¿no? Aguerrida y todo Pero no me han conocido A mi máximo esplendor Los nuevos suscriptores No saben que yo soy 100% destructiva Con dos palabras Yo te pongo en el piso Y te voy a exhibir Así que tú no andes Amenazando a ninguna Suscriptoras Ay, no Es que las suscriptoras De la Uiwis Por lo menos Eran educadas ¿Cómo? Hace unas semanas Decías Y llorando casi A las suscriptoras Que te siguen A ti y a la lomera O que la seguían ¿Verdad? No, no, no Ustedes no son tontas En ese canal Las suscriptoras Dicen que ustedes Son tontas Y ustedes no lo son Pues tú lo confirmas Que sí son tontas Porque las que son Educadas y listas Son nada más Y nada menos Que la suscriptora De la Uiwis Tú lo dijiste Así que le bajas Gargajo Me voy a seguir riendo De ti Burlando de ti Y voy a estar Muy al pendiente De cada estafa Que hagas De cada robo Que hagas a la gente Tú y la lomera Son la misma porquería Lo mismo Y por eso están Donde tienen que estar Agarraditas De sus manitas Puercas Ok Paso a unas Breves notinas De Tina Relacionadas Con los canales De mexicanas En Japón Que van muy bien Les recomiendo Que vayan a verlas Yo nunca voy a quemar Su contenido Por adelantado Porque yo quiero Que ellas tengan Vistas Que les vaya bien Y voy a seguir Recomendando este contenido Que a mí me hace Muy feliz En el caso de Ruthie Sam Es Ruthie Family Blacks En el caso de ella Pues hemos visto Su dinámica Como está ahora Ella ya lo explicó Su hijito Pues ya tiene sus amigos Ya no está todo el tiempo En casa Vienen sus amigos A jugar Él se va con los amigos Y ella se queda sola Yuri Que no pudo pasar La primera oportunidad Para la universidad En Kobe Exactamente lo mismo Está dedicada A su vida Sus actividades Muy metida en el estudio Y tiene novio Mi gente Tiene novio Y cuando tenemos novio Ya sabemos Pues que el tiempo Es para el novio ¿No? Y también se queda sola Don Sin Rostro Está trabajando Tienen que adelantar Sus obras Miren Hay que entender esto Don Sin Rostro Es responsable De una zona Una área De su trabajo Don Sin Rostro Va a dejar este trabajo Y ya lo anunció A la empresa En marzo Don Sin Rostro Deja a la empresa Y se van a ir A vivir a Kobe Don Sin Rostro Está dejando Todos los pendientes Listos Para poder irse Tranquilamente Y cumplir Con su contratación En la empresa Que no vaya a tener Después un reclamo Hasta una demanda Porque él ya se fue A Kobe Y dejó todo No Él está haciendo Todo esto Capacitando a los Nuevos ingenieros Que van a presentar Exámenes Y que eventualmente Van a ser Los nuevos ingenieros De esta empresa Y él está metido En eso Y eso se tiene Que entender Ya vimos Que Don Sin Rostro Hizo sus apariciones No físicas Pero vimos Que llevó cosas Para la casa Que ha estado Participando En todo esto Que trae Ruth Y con la nueva casa En Kobe Ya lo vimos Mi gente Ya lo vimos Y yo creo Que después De esto que les digo Queda claro Ahora La sorpresa Es que Don Sin Rostro En todos estos años Nunca Se ha expuesto Totalmente Porque él Tiene un trabajo De responsabilidad Y los japoneses Si ven Que tú Que tu empleado Anda en los canales De YouTube Pierde seriedad Para ellos Es algo informal Y No es que lo tomen Muy a mal Sino que no No es correcto Para los cánones De conducta Que tienen ellos ¿Me entienden? Pero ya Van En marzo A Kobe Otra ciudad Otra vida Otro ambiente Una hija en la universidad Un hijo en la secundaria Ruth iba a tener Más tiempo Pero ¿Quién la va a acompañar En más tiempo libre? Pues Don Sin Rostro Porque van a trabajar Juntos Haciendo contenido Editando Él como camarógrafo O sea Él siendo su mano Derecha Van a ser O ya son Una empresa Familiar Entonces Yo Me supongo Yo Que Don Sin Rostro Está dejando de salir En estos tiempos En estos días Con la mayor frecuencia Porque quieren ellos Dar un cierre Él tiene amigos Que saben Que hacen contenido Quiere dar un cierre A esto correcto Y quizás No lo sé En marzo Ya por fin Ellos Pues él Sobre todo Exponerse totalmente Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo digo Es mi opinión Muy personal Pero vimos a una Ruth Que tiene más tiempo Para ella Que tiene menos Preocupaciones De que voy a cocinar La vimos Que anda buscando Muebles En algunas tiendas Matando el tiempo Y yo veo A una familia normal Como le pasó También a mi mamá A mi mamá También le pasó Que ella ya estaba Acostumbrada De que mi papá Pues estaba Mi papá Perdón Estaba todo el día libre Todo el día en la calle Y trabajando Y llegaba hasta la noche Porque muchas veces Ni a comer llegaba Y nosotros Pues ahí estamos Como conejitos Todos en una cajita Pero Que empiezas a crecer Que empiezas a tener Tus amigos Que vas a la casa Del amigo Que ya te puedes ir Al cine Que ya puedes salir Solo Que ya empiezas A manejar Y el nido Se queda vacío Y la que se queda Ahí solita Pues es la mamá Ok Eso nos ha pasado A todos Esto no es nada Extraordinario Esos rumores Insistentes De las seguidoras De que De que hay un problema Interno Familiar Matrimonial Eso mi gente Se descarta Ok Y Si estuviera pasando Algo Fuera de De lo que Ruti Nos comparte Ya lo va a hacer Ya lo compartirá En su momento Porque esta mujer No involucra A sus seguidores Nunca En problemas Nunca los preocupa Cuando ya ha pasado La situación Sale a contarlo Como anécdota Y hasta se ríe Muy bien Mejor corazón Al igual que A Mayra Que en una semana Se va a Okinawa En un viaje Con su familia Y nos va a mostrar Otro ambiente Otra situación Otra ciudad Ella dice Que nunca ha ido Ahí No tiene idea De la historia De nada Pero ya Se está documentando Para poder Darle a sus suscriptores Un contenido De altura Hizo un directo Donde fue muy interesante Ver la opinión De todo mundo Porque ella anda Con esta inquietud De que En el grupo De su hijito Mauro Que ya tiene 12 años Casi 13 Que son pre-adolescentes Pues ya se hicieron Sus cuentas De Instagram Han hecho grupitos Su hijo Ya tiene celular Desde hace un tiempo Que su esposo Le dio un celular Al muchachito Pues para tener La comunicación Pero mis amores Si tienes Línea telefónica Si tienes Acceso a internet Y bla 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 Pues te vas a meter A las redes Porque no hay de otra O sea Eso es algo normal Y ella pues Quería ver esto Su hijo Le pidió permiso Mamá puedo tener Un Instagram Y ella lo estaba Consultando con sus amigas Le daban Sus amigas Son sus suscriptoras Ella Pues le daban Muchos consejos Yo voy a dar Mi opinión En el caso De mis sobrinos Nosotros les pusimos Unos filtros Tanto en la computadora Bueno en todos Los dispositivos Para que a la pronunciación De una palabra X La más Simple Pero grosera Fuera de Del respeto Se bloquearan Los dispositivos Entonces Estuvimos muy tranquilos Con eso Checando Conversaciones Todo Ellos tuvieron Esa condición Tú vas a tener Acceso a medios Digitales A redes digitales Pero yo voy a revisar Lo que sucede ahí Primero para que Se vieran obligados A hacer las cosas bien Para protegerlos De algún depredador Pero aparte Aunque ellos pensaran Que era una invasión A su privacidad Es una tranquilidad Para ti Cuando ya los niños Están más grandes Más conscientes Más conectados Con la maldad Que hay en este mundo Ya sueltales el celular No pasa nada Pero yo Mayra Yo le sugeriría Mayra Que no le permitiera Tener Instagram Por ahora Que esperar a ver Qué pasa con los compañeritos Que ya lo tienen Cómo se desarrolla La dinámica Para ver si se meten En problemas Para ver cómo se comportan Ellos mismos Porque sus hijitos Aunque no los expone Todo el tiempo Son niños que ya Conocemos Que ya hay mucha gente Que saben cómo es Mauro Cómo es Misa Que los tienes Totalmente identificados Y no son cualquier niño Son niños De algún modo públicos Y que pueden recibir El acoso Y el hostigamiento Se podría hacer Un perfil discreto Quizás no mostrando Su foto En el perfil Y con un nombre Diferente Y súper privado Obviamente Muy supervisado Por sus papitos Pero bueno Esa es mi opinión La verdad Yo no sé qué decir No sé qué decir Por eso Esta gente Que tiene niñitos Pues procuren No exponernos Porque ellos Tarde o temprano Van a ser adultos Van a entrar Al mundo activo Del medio digital Y no pueden andar Arrastrando Lo que han hecho Sus padres O la historia De sus padres Porque todos Somos individuales Y yo creo que Si tu hijo En algún momento Ya quiere participar En la plataforma Que se haya consciente Por decisión propia Y siendo un adulto Responsable Pero bueno Esa es mi opinión Acaba de publicar El día de hoy Nuevo contenido No lo voy a quemar Estoy hablando De lo que fue La semana pasada También Erica En Japón Que por fin Tuvo su salida De novios Con su esposo Sergio Y se aplaude Se aplaude Ver a esta mujer Con sus hijitos Dedicada Y que busca La oportunidad De estar con su esposo No dejar que se muera La relación Nada más entre pañales Juguetes Y liberones Y que el niño grande Ya va a la escuela No, 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 no Tomasito y Diego Son muy amados Y muy protegidos Por sus papás Y los papás Están muy enamorados Y eso es un síntoma Muy bonito Bueno No quiero alargar más Porque últimamente Me alargo demasiado Les recomiendo mucho Que vayan a ver El contenido De Ruti Family Blogs De Mayra Inigata Japón Y de Erica En Japón Tres mexicanas Ejemplares Llevando un contenido Familiar Sano Lo recomiendo Para que tú Te motives Para que tú Digas Qué bonito Es vivir Para que tú Veas que son mamás Con todas las complicaciones Y en diferentes etapas Ruti Empezando a tener Más tiempo libre Porque los niños Ya crecieron Mayra Con un niño Preadolescente Que se va a enfrentar A otra etapa En la vida Y Erica Con sus dos hijitos Uno más grande Que ya va a la escuela Y un bebé De meses Y toda esta problemática Y esta dinámica De estas mujeres Pues es Algo común Y normal Que se puede estar Viviendo en cualquier Parte del planeta Bueno Saben que Ya me voy Tengo mucho trabajo Estoy haciendo Lo que puedo Pero lo hago Con mucho cariño Y respeto Gracias por estar aquí Les dejo un beso Que espero Que se escuche fuerte Y siempre Siempre Mi gratitud A todos ustedes Y A lo largo del día A lo largo del día Si se ofrece algo Si hay que salir Saldré Besitos Y Y le piqué mal Y se me cortó Besitos Y nuevamente Gracias Y ahora si les mando El beso Porque no lo había mandado Ahí les va Estamos en comunicación No lo había mandado